Fíjate que yo hoy aquí en este espacio ya había dicho que el Sandoval, que también estuvo ahí, medio me caía gordo. Porque había rumores ahí de que medio sangrón y todo, y ellos precisamente, juntos abordamos este tema, les pregunté sobre eso, sobre cómo era la relación entre tantos egos, y esto me contestaron. ¿Verdad? Lo empezamos y era un jaloneo, y era a ver quién estaba antes y después. ¿Qué hace? ¿En qué hotel te quedabas? O sea, era puro bullshit, era puro ego. Hoy todos en el mismo autobús, como si nada, disfrutan. Yo llegué en Uber ahorita, o sea, que me da igual, ¿me entiendes? O sea, que vengo a pasármela bien. Porque llegué tarde, porque fui el último a hacer pruebas de sonido, no alcancé a bañarme, entonces me voy en Uber, no nos compliquemos. Sí, la verdad, eso cambia mucho y eso se proyecta a la gente. Creo que a lo mejor antes eran shows diferentes, un poco más tiesos, si los sentías un poco así, todo el mundo estresado, y las disqueras queriendo poner al artista siempre arriba del otro, y entonces tú eres el mejor y tienes la canción. No era nuestra culpa, era la culpa de la gente que está detrás de nosotros, porque luego dicen la gente, es que ustedes son muy sangrones, no es que somos sangrones, la gente que está detrás quería acomodarnos como un producto que es realmente lo que somos, y teníamos que actuar bajo reglas y leyes que nos obligaban a sentir. Y hoy que venimos libres todos, pues venimos en plan de brothers. Un saludo, bueno, yo soy Cox, les mando un beso muy grande, bendiciones a Canal 13. Soy Sandoval y les agradezco mucho a toda la gente de Canal 13. Bye. ¡Sandoval y les agradezco mucho a todos! ¡Sandoval y les agradezco mucho a todos!